Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad un poco misteriosa, aparentemente nueva, que está atacando varios países del mundo. Específicamente estamos hablando de una hepatitis. Esta hepatitis está atacando a los niños. Se han reportado casos de un mes hasta 16 años, ya incluso casos de 17 años. Y a diferencia de las hepatitis clásicas, por ejemplo, siempre hemos sabido que los niños son afectados con hepatitis tipo A cuando son pequeños. Es una enfermedad bastante leve, sí puede llegar a causar malestar como dolor abdominal, náuseas, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, que es bueno incluso amarillos, es decir, ictericia. Usualmente se autolimita, es decir, dura un par de días hasta una semana y de ahí el hígado va mejorando y se recupera por completo. Es la hepatitis que hemos conocido desde siempre que afecta a niños, de nuevo la más frecuente, la hepatitis A. Hay otras hepatitis bastante severas como la hepatitis B y la hepatitis C, para las cuales en la hepatitis B ya existe una vacuna que se le pone a los bebés cuando nacen. Y la hepatitis C, que por supuesto hay tratamientos orales que curan prácticamente el 100% de los casos de hepatitis C. Muy buenas noticias porque estas dos enfermedades causan frecuentemente cirrosis, daño severo al hígado, por supuesto que requieren un trasplante o incluso cáncer de hígado. Ya hablamos específicamente de hepatitis C en videos anteriores, les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Ahora, este caso es diferente porque uno, los niños han tenido o desarrolló la hepatitis mucho más severa. De hecho, aproximadamente el 10% de los niños han necesitado un trasplante de hígado y un niño ya ha fallecido debido a esta hepatitis. Esto no es algo que genere la hepatitis A. Además, cuando se estudiaba a estos niños, no se encontraba para nada el virus de la hepatitis A, que no sería el característico, ni ninguno de los otros virus de la hepatitis, hepatitis B, C, D y E. Es decir, es una fuente de hepatitis relativamente no conocida. A lo mejor es un virus nuevo, a lo mejor es algo que no estamos entendiendo. De manera particular, a estos niños se les encontraba en más del 70% de los casos un adenovirus, que por supuesto es parecido a los coronavirus que nos han estado atacando en la pandemia. También es parecido a la influenza, es decir, es un virus respiratorio que usualmente genera gripe o gripa y genera también enfermedad respiratoria en términos generales. No es característico que ataque al hígado, especialmente con esa agresividad tan, tan importante. Sin embargo, ese es el virus que han encontrado, esta es la causa que han estado identificando en todos los casos o en la mayoría de los casos de esta hepatitis. Importante mencionar que de pronto podríamos pensar, bueno, a lo mejor no se han hecho los estudios adecuados y esto podría ser una realidad. Sin embargo, los primeros países afectados fueron el Reino Unido y fueron Irlanda y un poco después Estados Unidos. Entonces, realmente tienen la tecnología para hacer diversas pruebas buscando este tipo de virus y entonces ahí es donde nos queda un poquito menos duda de que hayan hecho realmente estudios para buscar una gran cantidad de virus. Ahora, con esto vamos a saltar a la noticia. Este fue el primer reporte que se lanzó a través de la OMS, por supuesto, para avisar que existían este tipo de casos. Este reporte no está actualizado. De hecho, se acaban ya de reportar incluso casos en México. Tenemos cuatro casos de niños en Nuevo León. Afortunadamente, todos están estables. Sin embargo, por supuesto, con daño hepático, enzimas elevadas, están hospitalizados y se está siguiendo de una manera cercana justamente cuál es su progreso e idealmente esperando que se vayan recuperando. Ahora, aquí tenemos justamente la noticia. Es un reporte de la OMS que, como pueden ver, se publicó el 23 de abril del 2012. Es bastante, bastante reciente lo que está sucediendo y empezó en el Reino Unido y en Irlanda del Norte. Ahí habían tenido estos primeros casos el 15 de abril. Tiene menos de un mes que empezamos justamente con estos episodios de hepatitis severa en niños. Ahora, aquí vemos los países que están afectados hasta el 23 de abril. De nuevo, recordando que ya en México tenemos casos positivos. Es decir, que están teniendo niños hepatitis severa, hepatitis fulminante. Bueno, no fulminante porque no han fallecido ni ha pasado todavía nada grave. Pero bueno, bastante severa sin tener una causa aparente para tener esta hepatitis. Y estos son algunos de los países que han sido afectados. Entonces, podemos ver que está afectado de nuevo Gran Bretaña y el norte de Irlanda como parte del Reino Unido, España, Israel, los Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda en general, los Países Bajos, Holanda, Italia, Noruega, Francia, Romania y Bélgica. Por supuesto, son varios países en los que están teniendo un mismo tipo de enfermedad. Eso usualmente se asocia con una enfermedad infecciosa. Y por supuesto, si se comprobara que es el adenovirus el responsable de esta infección o de esta hepatitis, por supuesto, tendríamos ya que este es el comportamiento que tiene este tipo de patologías, que se contagian de una persona a otra. Y por supuesto, esto nos lleva a tener diferentes casos en diferentes países. La mayoría de los casos han sido entre un mes y 16 años de edad y como estábamos mencionando, más o menos el 10% han necesitado un trasplante de hígado. Es decir, han sido bastante severos como para requerir que un hígado nuevo sea administrado a este paciente o a estos pacientes. El adenovirus, ninguno se ha detectado virus de la hepatitis, de ningún tipo de hepatitis. Sin embargo, se han detectado 74 casos. Este adenovirus del que estábamos hablando y específicamente pareciera que el tipo F41 es el adenovirus que está siendo detectado de manera frecuente en estos pacientes. Entonces, de ahí empezar a ubicar o se está estudiando mucho si este adenovirus ha mutado de alguna manera y ahora está siendo capaz de generar estas infecciones y estas hepatitis muy severas en niños. Ahora, de pronto podríamos pensar, bueno, a lo mejor es COVID lo que lo está causando. Yo creo que el COVID se pega casi a todos los órganos del cuerpo. Sin embargo, solamente se identificó el SARS-CoV-2 en 20 casos de todos los casos que han encontrado hasta este momento. Entonces, pareciera que no es COVID. También, por ejemplo, la vacuna, que es algo que también los niños han empezado a experimentar. La mayoría de los pacientes no tienen la vacuna contra SARS-CoV-2. Incluso en los que desarrollaron hepatitis y sí tenían la vacuna, hubo demasiado tiempo de separación. Entonces, los científicos en este momento tampoco creen que sea asociado a la vacuna de SARS-CoV-2 o alguna otra vacuna o alguna otra intervención médica que hayan recibido estos niños. Algún medicamento nuevo, alguna cosa así nueva que se les pueda administrar. No han encontrado ninguna relación entre esta hepatitis severa y la salud de estos niños en cuanto a intervenciones médicas o vacunas. Y bien, sin meterme en el resto del artículo, aquí se los va a dejar, por supuesto, en la descripción del video para que se metan a este y a más artículos con información respecto a esta hepatitis. Sin embargo, hay algunas guías de cómo estudiar a estos pacientes justo para determinar si es un caso de esta hepatitis rara que estamos teniendo. Por supuesto, habla un poco de los adenovirus y por qué sería raro que este adenovirus causara esta hepatitis tan severa. Y, por supuesto, algunas de las recomendaciones generales con lo poco que sabemos actualmente de la enfermedad. Finalmente, lo que sabemos ahora y lo que está pasando ahora es específicamente están identificados a este momento 228 casos probables al 6 de mayo. Estos no cuentan los cuatro que tenemos aquí en México, en Nuevo León, en Monterrey. Entonces, seguramente ya son más de estos 228. Las recomendaciones generales, por supuesto, es ser muy cuidadosos en cuanto a la transmisión de infecciones respiratorias, que ya sabemos cómo se hace. Venimos de una pandemia en la cual pues teníamos mucho lavado de manos, distanciamiento social. Todo eso que servía para SARS-CoV-2, por supuesto, también serviría para, si es que fuera causado por este adenovirus, para esta hepatitis severa. Y, como sabemos, en niños es difícil mantenerlo, incluso los niños menores de dos años no pueden usar cubrebocas y cuesta mucho trabajo que estén lavando las manos. Pero bueno, mientras más protegidos los podamos tener hasta que se determine específicamente cuál es la causa de esta hepatitis. Y también, por supuesto, cuál sería un tratamiento posible. Mejor, porque entonces tenemos más protegidos a nuestros pequeños. Entonces, una vez más, para resumir, tenemos al parecer una nueva enfermedad que está atacando el hígado de los niños, con casos de un mes hasta 17 años. Esta es una infección que aparece rápidamente como una hepatitis severa. Es decir, se va al hígado, lo daña, hace que libere sus enzimas hepáticas y genera en los pacientes malestar general, dolor abdominal, fiebre, que se pongan amarillos, diarrea, etcétera, etcétera, como una hepatitis normal. Sin embargo, es mucho más severa porque hasta el 10% de los pacientes requieren un trasplante de hígado, que por supuesto no es frecuente para las hepatitis. Debo ser muy cuidadosos con estrategias de prevención de este tipo de infecciones hasta que se determine exactamente la causa y posibles tratamientos. Y por supuesto, conforme la noticia se vaya desarrollando, aquí les estaremos trayendo más información. Mientras, ya les dejé también un video hablando de hepatitis C, un poco para platicar cuáles son las manifestaciones. Todo lo demás no es igual, simplemente la hepatitis C se transmite por sangre y por fluidos. Esta es por, digamos, como infección respiratoria a través de las gotículas y a través de lo clásico de una infección respiratoria. Esta es básicamente la noticia. Antes de que terminemos, por supuesto, me gustaría agradecer a algunas de las personas que han hecho apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos. Este video en particular quiero dedicárselo a Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo Gómez, Yami Pascasio, Abraham Santana, Héctor Lagos, Antonio Guizar, Doctora Miliz, Farmacia Asociadas de Ecuador, Jorge C. Beltrán, Aldo Novello, Marcela Mercado, Mario Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Héctor Lepesáenz, Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, Rodrigo Álvarez, Mecenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fervin Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Glee53, Moni Leig, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez y Cindy Magaña Bogadilla. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitir hacer este tipo de contenido. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.